¿Qué tal amigos de la Barra de Opinión de Oro Noticias? Esta semana la pregunta es obligada. ¿En cuántas colonias, en cuántas calles vemos la basura? La basura regada de la pirotecnia. De todo esto que termina tronando y que pone en riesgo, en severo riesgo, la integridad sobre todo de los menores. La pólvora no es un juguete para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. Hay que tener mucha precaución. Nos están llegando reportes en este momento. En la mera esquina de la calle 5 de Mayo y la 8 poniente del Centro Histórico hay un puesto de pirotecnia de todo tipo. Está puesto a la vista de inspectores y policías y no hace nadie, hace nada. También a través de la vía WhatsApp, también nos comentan, buenas noches, aquí en Amalucan están echando mucha pirotecnia. Es molesto. ¿Dónde están las patrullas y protección civil? Hay muchos temas. El tema de la acumulación, ¿dónde se está acumulando? Son kilos, son bodegas donde se encuentran acumulada esta mercancía y puede poner en severo riesgo a las colonias aledañas porque no tienen ninguna medida de seguridad desde el momento en que son clandestinas. Y ni se diga la nota, seguramente usted la vio aquí en el portal de Oro Noticias. Ambulantes camuflajeando con ropa, con churros, con papas. La pirotecnia a dos pasos, a tres metros de un caldero de papas. Imagínese la combinación de aceite hirviendo, un tanque de gas y la pirotecnia es un riesgo latente. Hay que tomar conciencia, la pirotecnia no es un juguete. Al menos no, no para los menores. Ahí le dejo la información, por supuesto, a su consideración. Gracias, hasta la próxima. Acuérdese, darle me gusta a la página de Denuncia 1170 o también escribirnos su reporte www.denuncia1170.com.mx. Hasta la próxima.